Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Leo y hoy en día voy a hablar acerca del proceso de verificar un perfil de negocio en Google a través del método de video. Y la razón por qué estoy haciendo este video primordialmente es para obviamente recordarme de la experiencia que pasé hace recientemente, por si acaso vuelve a pasar, vuelve a preguntar como una forma de proceso, ¿verdad? Para mí, para referencia, pero también para compartir con otros que quizás están pasando por lo mismo. A veces el proceso de verificar el negocio en Google se hace un poco difícil y puede ser por diferentes razones, ¿verdad? Puede ser que por alguna razón el perfil tenga que volver a verificarse o quizás como pasó recientemente con alguien, vi que perdió acceso al perfil porque la cuenta de correo asociada con el perfil, Google la vio como haciendo algo malo y penalizó, ¿verdad? Esa cuenta de correo, entonces el perfil estaba todavía sin problemas. Sin embargo, ¿verdad? La cuenta de Google asociada con el manejo salió penalizada, entonces, bueno, tenía que verificarse el perfil otra vez. Hay bastantes razones, ¿verdad? Por qué pasar por el problema de verificación. Entonces, lo que recomiendo es que visiten las páginas de apoyo de Google. Tienen muy buena información en varios idiomas, incluyendo español, como pueden ver aquí. Simplemente vete a la página de Google, abre una, abre tu buscador en Google y busca cómo verificar tu empresa en Google, cómo verificar tu negocio por vídeo. Y mi experiencia ha sido que la mayor veces de método de verificación ha sido por texto, un código por texto o por llamada de teléfono. Bueno, no, no, no es la mayoría esa. La mayoría ha sido método de correo postal. Ese es el que veo la mayoría que me pasa a mí cuando estoy tratando de activar un perfil que en el cual tienes que poner una dirección, entonces te mandan un un correo postal con una tarjetita, con un código, entonces ese código lo tienes que poner en el perfil para validarlo. ¿Verdad? Ese es el método que a mí en lo personal me ha salido. Ahora, con este sistema, este método de videollamada, no, de grabación de video, me ha pasado con un negocio de plomería y un negocio de tow truck, de towing, en Estados Unidos, ¿verdad? Recientemente estaba hablando con alguien de Colombia y tenía una ferretería, entonces ahí le está pidiendo método de video. Entonces puede pasar por diferentes razones. Muy pocas han sido las veces que me toca por un código de teléfono o por correo electrónico y muy poco han sido las veces que simplemente se activa sin mucho. Son muy pocas veces. La mayoría tiene que, ha sido a través de código postal o de correo postal y un par de veces de video. Ahora, si te toca de video, esto es donde quiero gastar un poco más de tiempo hoy, ¿verdad? Para que te prepares, porque puede ser un poco confuso. Número uno, tienes que poder manejar tu perfil de negocio desde el teléfono. ¿Cómo puedes hacer eso? Simplemente bajando la aplicación de Google Chrome, ¿verdad? En el teléfono, ya sea si usas Android o Apple, busca la aplicación Chrome. Te estoy dando un ejemplo aquí, ¿verdad? Que, por ejemplo, si buscas en tu App Store en Apple o Android, simplemente busca por Google Chrome o Chrome y va a salir, vas a ver esta figurita así. Y ese es el buscador de Google que puedes usar. O simplemente cualquier buscador que uses, simplemente busca, usa tu buscador Safari o lo que tengas de este lado. Pero vete a google.com para usarlo como buscador y vas a tener, puedes, con la opción de usar el buscador, puedes ingresar a tu cuenta. La clave aquí es que estés ingresado en, para poder manejar tu perfil desde el teléfono, que estés ingresado en el buscador de Google, ingreses a tu cuenta que usaste para, o que usas para controlar el perfil, de tal forma que así te deje hacer los siguientes pasos. Ahora, por razones de mis clientes, no te voy a enseñar los siguientes pasos, pero más o menos aquí te voy a explicar un poco. Pero ya que llegas, ya que buscas tu perfil, vas a ver una opción que dice activar perfil o verificar el perfil y después vas a seguir los pasos de cómo, desde tu teléfono, ¿verdad? Vas a tratar, déjame ver aquí si salen las opciones. Bueno, todo este artículo te va a dar información de cómo puedes verificar tu empresa, explicando un poco más o menos lo que ya te mencioné. Busca tu perfil. En la búsqueda de Google, busca mi empresa. En la búsqueda de Google o en Maps, busca el nombre de la ciudad de tu empresa. En la parte superior derecha de la aplicación, Google Maps, toca imagen de perfil. Entonces, ¿verdad? Busca el perfil, ya sea en Google Maps o en el buscador de Google. Ya que veas los resultados de tu empresa, vas a ver una opción de que si todavía no se ha verificado, de cómo verificar, ya que ves la opción de verificar, sigues los pasos de si la única opción que te sale es a través de video. Sigue esos pasos desde tu teléfono y prepárate, ¿ok? Prepárate porque van a pedirte una grabación. Ahora, la grabación no es que vas a tomar tu cámara y grabarla y después lo subes. No, tienes que seguir, tienes que iniciar la grabación usando el, desde tu perfil. Desde tu perfil te va a dar una opción de que, ok, empieza a grabar y después te terminas de grabar, te va a dar la opción de subir el video. Pero planifica, ¿verdad? Entiende bien lo que te van a pedir porque en una sola toma te van a pedir tres cosas principales. Número uno, la ubicación. Ahora que si estás desde casa, bueno, prepárate para ir afuera, tomar videos de las calles, de nombre de las calles. Si tienes una locación física, tomar videos de las de letreros que tengas, etcétera, ¿verdad? Ahora, empresa o equipamiento. Está preparado, prepara todas tus herramientas que tengas, todas tus tarjetas de negocios, cualquier cosa, ¿verdad? Que piden aquí en empresa o equipamiento, prepáralo antes de empezar el video para que así en una sola toma puedas hacer todo. Y lo otro es la prueba de administración. Entonces, son estas tres cosas principales que te pide y en la prueba de administración puedes leer ahí, ¿verdad? Que incluye como prueba de administración. Entonces, prepara todas esas cosas antes de empezar el video para que así en una sola toma hagas todo porque ellos te piden que lo hagas en solo una toma, no te aceptan video de más de cinco minutos, tómate tu tiempo y ahí te va a ir explicando. Entonces, como te decía, en tu dispositivo móvil, vas a ir a tu perfil, se inicia la verificación en una computadora, te va a pedir que escanees un código QR a donde te va a, a donde lo puedes escanear con tu dispositivo móvil para que te lleve a donde tienes que ir. Ahora, si estás haciendo tu perfil en tu dispositivo móvil, te vas a ver la parte que dice verificar, grabar video, toca iniciar grabación, como había explicado un poco anteriormente, pero no quiero enseñarles por, no tengo, ¿verdad? Ahorita un, una, un perfil que sea público para poder demostrarles, pero la información de Google va a ser suficiente, le va a ayudar a caminar el proceso. Vas a grabar el video, después ya que pares la grabación, te va a dar la opción de que si quieres subir el video o si no estás feliz, ¿verdad? Con la grabación, te va a, pues, este, pedir, puedes poner la opción de poder hacer el video otra vez. Ahora, ya que lo subas, tienes que esperar unos cuantos días a que Google lo revise y ya te dejarán saber si, si funcionó o no. Ahora, si en un par de días, tres días, no ha pasado nada, quiere decir que el video no, no, no fue claro, que no llenó los requisitos que pidieron. Y tú decidirás ya si quieres volver a probar una vez más o no. Si acaso ya pruebas dos, tres veces, de ahí lo que te recomiendo es que simplemente llames a apoyo técnico, ¿ok? No sé si sale aquí, ponte en contacto con nosotros, pero hay una parte de, de, donde vas en el proceso de verificación que te dice que si tú pides otro tipo de verificación, ¿verdad? Te va a aparecer el tipo de verificación, te va a aparecer el tipo de verificación de un video, pero si, y de abajo te va a pedir otra opción de, de, de que si quieres otras opciones, pero la única opción es que salen a veces es que si quieres contactarte con el apoyo o soporte técnico. O incluso puedes comenzar desde aquí. Cualquier página de, de artículo de apoyo de Google puedes comenzar. Entonces tienes, tienes que llenar esta forma. Si acaso el método de video no funciona y no hay ninguna otra opción disponible, entonces te recomiendo que uses este método de contacto, de ponerte en contacto con apoyo técnico directamente. Vas a tener que llenar esta forma. Vas, vas a someter un correo. Ya después que completes la forma y la sometas, vas a recibir un correo con un número de ticket y otras instrucciones de cómo seguir la conversación con apoyo técnico. Pero bueno, eso ya va a ser información para otro video. Lo único sí que, lo bueno de que si completes esta forma de verificación a través de apoyo técnico, normalmente lo que he visto yo es que es mucho más rápido verificar el perfil sin tener que estar esperando días si el apoyo técnico, si verificas la, 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 si completas la verificación con apoyo técnico. Y lo otro es que cuando completes esta forma y la mandas, puede tomar un par de días para que ellos te respondan con la verificación de que ya está, la verificación y con la información de los siguientes pasos, de cómo ponerte en contacto con ellos. Así que no te desesperes. Sé que es un poco lento el proceso. Lo otro es obviamente ponerte a pensar en tu situación de que si vale la pena ir por todo este proceso. Bueno, esa es una decisión tuya. Mucho de tu competencia quizás dirá que sí vale la pena. Y una de las formas de cómo verificar eso es que ellos pueden ver, ¿verdad? El tipo de tráfico que un perfil les puede llevar. Y tú nunca sabes saber si esto sirve o no, a menos que lo actives tu perfil y veas el tipo de tráfico que te traen. Entonces, espero que este video les haya ayudado. Déjeme saber si, ¿cuáles otros obstáculos o dificultades has tenido activando tus perfiles? Comparte con nosotros qué has hecho en esas situaciones para que así otros en la comunidad puedan beneficiarse. Y déjeme saber qué otro tipo de videos les gustaría acerca de mercadeo digital, ya sea perfiles de Google, sitio web y administración de redes sociales, al igual que anuncios pagados en Facebook e Instagram. Hasta pronto. Bye.